Y tus cartas consumidas por el fuego Y en cenizas convertirse en nuestro amor Y tus sueños y mis sueños elevarsen Con el humo del olvido que dolor Y las llamas destrozar sin compasión Hasta el último recuerdo que quedaba Tu retrato que guardé en el corazón En cenizas con el humo se esfumaba Más fue inútil que tus cartas y retrato En cenizas por el aire se esfumara Si tu imagen y tus cartas prendamada Yo las tengo guardadas aquí en mi alma Y es por eso que no pierdo la esperanza De estrecharte entre mis brazos prendamada Si aunque el fuego con todito ha terminado En mi fiel corazón no afecto en nada Más fue inútil que tus cartas y retrato En cenizas por el aire se esfumara Si tu imagen y tus cartas prendamada Yo las tengo guardadas aquí en mi alma Y es por eso que no pierdo la esperanza De estrecharte entre mis brazos prendamada Y aunque el fuego con todito ha terminado En mi fiel corazón no afecto en nada Y aunque el fuego con todito ha terminado En mi fiel corazón no afecto en nada